Querido hijo, hoy se te encomienda la misión de dirigir el pueblo cristiano de esta parroquia y de enseñarle lo que la iglesia ha recibido de Jesucristo. Por ello conviene que ahora en presencia de este mismo pueblo que te escuchará, profeses públicamente aquella misma fe que les debes enseñar. Yo, presbítero Diógenes Manuel Cabrera Jiménez, creo con fe firme cada una de las cosas contenidas en el símbolo de fe. A saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita, transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne, mediante el magisterio ordinario universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice, por el colegio de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tenga la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Yo, presbítero Diógenes Manuel Cabrera Jiménez, al asumir el cargo de párroco de esta parroquia San José, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de obrar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio, que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe, y lo transmitaré y explicaré fielmente, evitando, por tanto, cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia. Observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todas aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Con obediencia cristiana, acataré lo que enseñan los sagrados pastores, como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia. Y ayudaré fielmente a mi Obispo Diosesano, para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre, y por mandato de la Iglesia, se realice siempre en comunión con ella. Que Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo quiero, en esta noche, primeramente agradecer al Padre Juan, por estos cinco, más, más de cinco años de servicio, aquí, en esta parroquia de San José. Todo su servicio que ha realizado, todo lo que ha prestado, pues, en beneficio y en servicio también de esta comunidad cristiana. Y también, posesionarle al Padre Manuel Cabrera, que el día de hoy, asume este servicio. Justamente la palabra ministerio, significa servicio. Ministro. La palabra ministro, es el que sirve. Ese es el significado, de la palabra ministro. No es un grado, no es una categoría, ¿no? Sino que es el que sirve. Y entonces, por eso que nuestro ministerio sacerdotal, es para servir. Entonces, querido Padre Manuel, usted que asume ahora, esta parroquia, sabe que asume un tiempo, donde la iglesia está haciendo un gran discernimiento, a través justamente del tema de la sinodalidad. Donde todos tienen espacio en la iglesia. Donde nadie tiene que ser excluido. Donde todos tienen que participar, con el ministro, con el sacerdote. Donde todos tienen que ejercer su ministerio, laical. Los laicos, tienen que ejercer su ministerio, como laicos. Siempre sirviendo también, y como miembro de la iglesia, sirviendo también a esta iglesia. En esta iglesia hay tanto que hacer, hay tanto que trabajar, tanto que seguir, sobre todo formando. Te invito Padre, que siempre conociendo la realidad de la parroquia, vaya ejerciendo su ministerio, con actitud, como siempre dice, nuestra, o nuestra teología, con ese ánimo de padre, de la comunidad, y como pastor, que da la vida por las ovejas. Siempre en ese sentido. Desde ahí, formando siempre la comunidad. En la parroquia, hay tantas comunidades. Querido Padre Manuel, ahora esta parroquia San José, que le acoge a usted, siempre quiere también, este párroco cercano, este párroco que esté juntamente con su pueblo, y este párroco que ejerza siempre este ministerio, con alegría. Todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, miembros de esta parroquia, acojan a su párroco. Ayúdenle, ayúdenle. El párroco solo no puede. Por eso están los movimientos secuenciales. Por eso están los ministros. También me olvidaba. Tiene que haber en esta parroquia, ministros laicales, ministros laicos, ministros que ayuden al sastrote, a llevar la comunión a los enfermos, que visiten a los enfermos, los ministros de la salud. Que todo porque la comunidad cristiana, necesita de todo esto. Y la iglesia tiene que ser, una casa, de puertas abiertas, donde todos tengan su acogida, y todos tengan también su participación. Por eso también, el lema del sínodo que puso el Papa Francisco para este tiempo, ¿no? Una iglesia, sinodal, comunión, donde todos somos parte. Todos vivimos en esta comunión. Nadie puede quedar fuera de la parroquia. Nadie puede vivir solamente, quizá, aislado de la parroquia. Comunión. Segundo, participación. Todos participamos, porque somos bautizados, y como bautizados, tenemos la obligación de participar, de todo lo que es la iglesia. Comunión, participación, y misión. Son tres palabras que siempre están ahí, y que tiene que darnos a nosotros, todo este sentido. Una iglesia sinodal, comunión, participación, y misión. Eso es lo que se tiene que mirar, en cada una de las parroquias, y en cada una de nuestras obras, eclesiales. Queridos hermanos y hermanas, con alegría, por lo tanto, en esta Eucaristía dominical, posesionamos, al párroco, de esta parroquia, San José, que ejerza, su ministerio, con alegría, y en comunión, con todos ustedes. Así sea. Aplausos.